¿Sabías que el cobre puede ser la inversión más importante durante los próximos 5 o 6 años? En este vídeo hablaremos de por qué invertir en cobre, los pros y los cons, los pasos de la producción del cobre y aprenderemos dónde está la demanda, dónde está la oferta y por qué se está produciendo esta mínima oferta y mucha demanda. Hablaremos de las acciones más interesantes ahora mismo para invertir en cobre y sus porqués, tanto medianas, pequeñas como grandes y muchísimas cosas más sobre este cobre. Señores y señores, vamos con el vídeo sobre por qué quizás invertir en cobre sea la mejor inversión para los próximos 5 años y espero que como siempre les guste este tipo de vídeos. Si es así, dejármelo saber en los comentarios para hacer más vídeos de este estilo. Pero bueno, tras miles de años de uso, el cobre sigue siendo y desempeñando un papel muy clave en la economía mundial y en el desarrollo humano. Bueno, esto será aún más cierto a medida que se acelere la transición energética desde los combustibles fósiles, de petróleo y demás, hacia las energías renovables, paneles solares, vehículos eléctricos, parques eólicos, etc. El cobre es realmente la materia prima del futuro y en particular del futuro de la electrificación. Pero para empezar, vamos a mirar cuáles pueden ser los pros y cuáles son los contras de invertir en cobre, por así decirlo. Bueno, aquí los tenemos resumidos bastante rápido y la verdad es que es prácticamente así. Es decir, en los pros tenemos que la revalorización del precio va a ser algo que sea sustancial, nos imaginamos, durante los próximos años. La demanda del cobre a largo plazo es una de las principales ventajas de invertir en este metal rojo. Se espera que la escasez de oferta que veremos a continuación haga subir el precio del cobre a largo plazo, a pesar de que ya ha tenido una subida bastante interesante. Luego tenemos la diversificación de la cartera. No sé vosotros, pero de manera personal no tengo mucho quizás en materias primas, quizás también por desconocimiento. Entonces, el cobre también puede diversificar una cartera y proporcionar una inversión que subirá cuando la economía vaya bien o se espere que vaya bien. Los inversores que compramos cobre un poco antes de que se produzca un repunte económico también podemos empezar a ganar dinero, incluso cuando otros activos más defensivos como servicios públicos y demás siguen obteniendo también resultados decentes. Y finalmente actúa como cobertura contra la inflación, por si también creemos que la inflación va a volver. Dado que el cobre tiende a ir bien con la economía, también puede servir como cobertura contra la inflación al proporcionar un colchón contra esta subida de precios de los bienes de consumo, que de otro modo podría mermar el poder adquisitivo. En las contras, porque no nos podemos olvidar que siempre hay contras, es que bueno, tenemos la volatilidad y que en sí hay, digamos, activos complejos o qué sé. Bueno, a ver, la volatilidad es que, bueno, no solo experimenta el cobre, su materia prima, una volatilidad elevada en los ciclos macroeconómicos, sino que también reacciona a otras noticias como informes sobre la quizás economía china, que veremos que es muy importante, o productores, que podrían extraer más o menos metal de lo previsto en un trimestre determinado. Y luego también tenemos que son, bueno, nos podemos encontrar, mejor dicho, con unos activos complejos. Invertir en cobre es más complicado que hacerlo de otras formas, como invertir en Starbucks o compañías de café o de chocolate, lo que sea. En particular, poseyendo acciones de minas de cobre o acciones de compañías de cobre o futuros de cobre o etcétera, etcétera. La verdad es que estas, como veremos a continuación, requieren mucho capital, muchas de ellas no están haciendo flujo de caja positivo y tenemos que evaluar más bien qué calidad es la mina que tienen, qué calidad es el cobre que tiene, porque no siempre, no, un cobre no, un cobre, este cobre A no es igual al cobre B, el cobre A a lo mejor pues tiene un 90% y el cobre B tiene un 70%. Entonces ya no estamos hablando efectivamente de lo mismo. Pero bueno, tenemos entonces aquí sobre la demanda, ¿no? Entonces, los fundamentos de la oferta y la demanda son los principales impulsores de este precio de cobre. El cobre se utiliza desde hace mucho tiempo en tuberías, electrónicas, sistemas eléctricos, automóviles, hogares, empresas y demás. Ahora se espera que más parques eólicos y solares e infraestructura necesaria para conectarlos a la red, por no hablar de los vehículos eléctricos, acaban generando un cambio radical en la demanda, que obviamente se acabe despegando. Por otra parte, tenemos que China desempeña un papel fundamental en el precio del cobre. Esta nación asiática es el mayor consumidor de cobre de todo el mundo debido a su insaciable necesidad de construir sus propias infraestructuras, así como fabricar productos acabados para la exportación. Y por parte de la oferta también es muy interesante, porque sabemos que por una parte tenemos la demanda y por otra tenemos la oferta. Si la demanda sube, pues la oferta puede subir, pero en el momento que la demanda baje, sobre todo teniendo en cuenta cuánto tiempo se tarda producir cobre, lo veremos a continuación, nos podemos llevar una desagradable sorpresa. Pero resulta que la oferta también se está viendo afectada de manera negativa. La dinámica de oferta es la otra cara de la moneda, como decíamos, del precio de cobre. Muchas de las minas de cobre más productivas del mundo registran tasas de producción decrecientes. El número también de proyectos nuevos realmente no llegan a ser muy productivos y los que son, son bastante limitados. En consecuencia, el mercado de cobre debería permanecer bastante tenso durante la próxima década. Ni por hablar, obviamente, de cuánto tiempo, que es lo que vamos a hablar ahora mismo, de cómo se produce el cobre, cuánto se tarda, por qué creemos que es tan interesante, por qué puede haber esta tensión entre oferta y demanda durante los próximos años, etcétera, etcétera. Bueno, aquí entonces estamos, cómo se produce aspectos más importantes, exploración y desarrollo, extranción, trituración, concentración, fundición, refinación y producción de productos finales. Bueno, empezamos entonces desde el principio, que es la exploración y desarrollo. Obviamente, el cobre no sale de... cuando abres el grifo no sale cobre, sale agua. Pero bueno, todo comienza entonces con la exploración y el desarrollo. Oye, geólogos, como el compañero que tenemos aquí en pantalla, buscan indicios de yacimientos de cobre mediante estudios geológicos, geofísicos, geoquímicos, what have you. Cuando encuentran un área prometedora, se establecen estudios de factibilidad para estudiar la viabilidad de ese proyecto. Este mismo proyecto, este mismo proceso, y es aquí, este punto es quizás el más interesante, puede durar entre 5 y 10 años. Quiere decir que, a no ser que estemos hablando de que una compañía le vende a otra un activo, para descubrir una mina puede tardarse entre 5 y 10 años. Durante este tiempo se diseña la mina y se obtienen los permisos necesarios. Algunas de las compañías más interesantes, líderes aquí, son BHP Billion y Codelco. Esta segunda, si mal no me equivoco, es privada, así que no la encontramos en el mercado, pero BHP sí, es grande, está también bastante cara, etcétera, etcétera. Pero bueno, luego las miramos. Nuestro segundo capítulo es la extracción. Ya nos vamos acercando. Tenemos unas compañías que identifican las zonas, tenemos otras compañías que extraen. Léase. Una vez que se obtiene el permiso, porque hay que obtener un permiso también, comienza la extracción del mineral. Existen dos métodos principales, como vemos en las imágenes, la minería, cielo abierto, ideal para yacimientos claramente superficiales, y la minería subterránea, para yacimientos, obviamente, como habéis adivinado, más profundos. En la minería, cielo abierto, se retira la capa superficial de la tierra para acceder al mineral, mientras que las subterráneas excavan túneles. La vida útil de una mina puede variar ampliamente desde unos pocos años hasta varias décadas, también hasta que se acaba extrayendo todo. Una de las cosas más interesantes, que os podéis imaginar también, que para invertir en estos metales y en demás, también es bastante interesante compañías como Caterpillar. Hay otras compañías que se dedican a producir maquinaria también pesada como Caterpillar, pero bueno, simplemente como ejemplo. El tercer paso es la trituración y la molienda. Esto aquí ya se empieza a poner la cosa interesante. El mineral, una vez que se extrae, se tritura en fragmentos muy pequeños, y luego se muele hasta convertirlo en prácticamente polvo fino. Este proceso puede durar semanas, meses, etc., dependiendo de la capacidad de la planta y del volumen, obviamente, del mineral procesado. A mayor capacidad y menor volumen procesado, más rápido. A mayor volumen, menor capacidad, más lento. Hablamos de meses. Empresas quizás como Antofagasta y Southern Copper Corporation son líderes en esta misma etapa. Que no quiero decir que no estén o dejen de estar verticalmente integradas. Aquí tenemos, una vez extraemos los minerales, los mandamos por la tal, y luego efectivamente los acabamos triturando y haciéndolo polvo fino. Nos vamos a la fase de concentración. Entonces, luego, después de que tengamos el mineral molido, se somete a la concentración mediante el proceso de flotación. Esto es un poco más físico-químico, pero tampoco es para estudiar un doctorado. Bueno, aquí el mineral se mezcla con agua y otros reactivos químicos que permiten que las partículas, en el caso de cobre, se adhieran a las burbujas de aire y acaben flotando hacia la superficie. Este proceso, la concentración, es un proceso continuo que puede durar, en general, varias horas por cada lote de mineral. Aquí podemos hablar de una de las compañías que veremos a continuación, que es Freeport McMoran y Tech Resources, son ejemplos de empresas que operan, obviamente, plantas de concentración y prácticamente el resto también, las que las tengan. No sé si lo veis aquí, pero aquí hay burbujitas, aquí mismo, ¿de acuerdo? Esto es prácticamente lo que acaban cogiendo. Esto es el cobre de por sí, aunque creo que estas plantas no son de cobre. El quinto paso es la fundición. Esto es que, una vez que tenemos el concentrado, es la hora de fundirlo. En este proceso, el concentrado se calienta en un horno a altas temperaturas para separar el cobre de otros residuos, otros materiales, resultando el core blister, con una pureza de entre el 98 y el 99%. Este proceso puede durar también varias horas por cada lote de concentrado. Aquí tenemos también, por nombrar algunas otras compañías, Grupo México y Glencore, son dos de las principales de esta etapa. Disculpad, Glencore, no, he dicho lo anterior, Glencore sí que es pública. Glencore cotiza en el mercado de Londres, si mal no me equivoco. Aquí tenemos otra fotografía. Continuamos con el sexto y casi último paso. El penúltimo paso es la refinación, si he dicho bien. El cobre blister se refina todavía aún más mediante la electrorefinación. Electrorefinación, disculpadme. Se disuelve en una solución de ácido sulfúrico y se deposita en cátodos de cobre puro mediante electrólisis, logrando aquí sí la pureza del casi 99,99%. La refinación puede tomar de varios días a unas pocas semanas. Aquí tenemos, por mencionar una compañía china, Yangshi Copper y Aurubis, son aparentemente compañías que lo hacen bastante bien en la refinanciación de cobre. Aquí tenemos un producto casi se me ha acabado de cobre. Y hablaremos ahora mismo de, bueno, una vez que ya acabamos de poner nuestro cobre al 99,99% y lo empaquetamos, pues vienen los productos finales. El cobre refinado se transforma en productos que utilizamos todos los días, como cables eléctricos, tuberías y láminas. Este proceso puede variar ampliamente en el tiempo dependiendo del producto específico. Tenemos a Southwire, KME Group, son ejemplos de empresas obviamente que también fabrican estos productos. Aquí tenemos a un, este compañero es un, sí, este es un compañero chino. Pero bueno, anyway. Entonces ahora mismo ya sabemos los pros, los cons del cobre, por qué es tan interesante esta materia prima. Más o menos podemos entender que tenemos, vamos a tener un mercado bastante tenso, con una demanda realmente importante durante los próximos años, más allá de los ciclos económicos, como veis con todo el tema de ESG, energía, verde, regía, renovable, etcétera, etcétera, además de China. Y luego por otra parte una oferta que cada vez está más atascada, porque no se han descubierto grandes minas de cobre, por así decirlo. Y las que hay, digamos, las producciones están siendo un poco lentas, por decirlo de alguna manera. Vamos entonces ahora a hablar de las compañías, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a, bueno, sin ningún orden especial, vamos a hablar, esta compañía, la primera que vamos a mencionar, tiene una capitalización de mercado de casi mil millones de dólares. Entonces, darás cuenta que prácticamente todas estas compañías, lo que nos vamos a encontrar es, bueno, compañías que no generan mucha caja, en este caso, por ejemplo, Metal Acquisition, que es la primera, no genera caja, ¿de acuerdo? Las valuaciones por beneficios como que muchas veces no se tienen en cuenta y las deudas son relativamente importantes, ¿vale? Así que con todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de valorar qué nos apetece más. Cuanta más deuda, menos flujo de caja esté generando, más arriesgado va a ser, pero quizás si buceamos entenderemos que durante los próximos 12 meses van a generar mucha caja y por otra parte, cuanto mayor flujo de caja genere y menor deuda tenga, más estable será, pero quizás también los múltiplos que vamos a pagar van a ser un poco más caros, ¿de acuerdo? Riesgo, rentabilidad, aquí cada uno la exposición que va a querer encontrar, la exposición que va a buscar, la va a acabar encontrando. Bueno, Metal Acquisition, como decíamos, es una empresa de más de 900 millones de dólares que adquiere y explota metales y operaciones mineras en jurisdicciones políticamente estables y bien gobernadas que han establecido respeto por el Estado de Derecho. Algo también bastante interesante es que las minas de oro quizás, minas de oro, minas de cobre quizás están en países donde, bueno, el gobierno digamos que acaba gobernando más de lo que tendría que gobernar. Lo vamos a dejar ahí. Metal, me encanta el ticket, afirma que se dedica a la descarbonización de la economía mundial en las próximas décadas. La joya de la corona de la cartera de metal es la mina de cobre de CSA en Cobar, Australia, que adquiría a Glencore en junio del 2023. La mina CSA Cobar contribuye de forma importante a la economía de Nueva Gales, del sur, en Australia, y es un componente importante de la producción mundial de cobre. La mina CSA es, muy conocida por producir, un cobre de muchísima calidad. Hay un número relativamente limitado de analistas de Wall Street que siguen a metal, pero por término medio estiman que la empresa generará 362 millones de dólares en ingresos en este año y producirá 37 céntimos por acción en beneficios. Si le queréis aplicar algún múltiplo, 37 céntimos, la verdad es que, ¿cuánto estaba aquí? 168, no creo que esté por ahí, pero más o menos. La empresa planea ser muy selectiva en nuevas adquisiciones, pero espera aumentar su cartera minera con el paso del tiempo. Nos vamos con la segunda, que es Taseco Mine, símbolo ticker TGB y también está cotizando en Estados Unidos. Aquí la TV, aquí ahora sí la tenemos y como estamos observando vamos a sacar el ROIG que no nos interese demasiado para esto y me saco la cabeza para que lo podáis ver perfectamente. Aquí ya tenemos una compañía que al menos durante los últimos años de manera cuasi intermitente ha generado flujo de caja. Si observamos desde el 2022 se hundió en un flujo de caja negativo hasta ahora, sí, acaba generando beneficios, está cotizando a un múltiplo de 16 y tiene una cantidad de deuda de casi también 500 millones de dólares, que tampoco se dice rápido. Bueno, además de otras valiosas operaciones de producción de cobre, TGB o Taseco Mines posee actualmente el 87,5% de la mina de Gibraltar española situada en la Colombia Británica. Desgraciadamente Gibraltar no es española todavía. Los actuales y futuros accionistas de TGB deberían estar satisfechos al saber que en un comunicado de prensa el pasado mes de abril o hace un mes más o menos, la empresa anunciaba que estaba adquiriendo el restante de la mina, el 12,5% restante de participación de esa propiedad que es altamente productiva en Gibraltar, como decíamos. Esta adquisición consolidará la posición de la empresa como uno de los principales actores de la industria de cobre y está cotizando ahora mismo con un market cap de 792 millones y un enterprise value de 1,16 mil millones de dólares. Así que la deuda aproximadamente como decíamos es de 300, 400 millones de dólares. Con una capitalización bursátil que ya acabamos de nombrar, bueno, merecería tener Taseco es una compañía que os la traigo porque creo que merece tener en cuenta sobre todo si tenemos en consideración lo que acabamos de mencionar sobre la inversión de la mina de Gibraltar. También tiene su sede en Vancouver, en la Colombia británica, pero se está expandiendo de manera activa en Estados Unidos con el proyecto de cobre Florence en Arizona. Disculpad. La empresa tiene previsto utilizar un método ligeramente innovador de extracción de cobre denominado lixiviación in situ en el proyecto. Es pionera en esta lixiviación por así decirlo porque utiliza menos agua, menos energía y es menos destructiva para el paisaje. En resumen, la lixiviación in situ es más eficaz, menos costosa, mejores márgenes y tiene una huella de carbono mucho menor en los métodos tradicionales de cobre, por si también nos interesa. Acabamos de ver dos compañías que son bastante son interesantes en sí, pero quizás para los inversores de a pie que quieren empezar a poner un pequeño pie en lo que es invertir en cobre pues no sea lo más interesante. Tenemos entonces Freeport McMorron como estamos observando vamos a poner aquí el Roig tiene un Roig medio del 12% que no está nada mal para ser una empresa de materiales ¿de acuerdo? No solo se dedica al cobre. Flujo de caja como estamos viendo también positivo las evaluaciones se disparan con respecto al resto y su EB Free Cash Flow está a 1.32 ¿vale? Bueno, dicho esto y la cantidad de deuda no sé si lo veis ahora sí que lo veis 4.22 o sea que está digamos en línea con lo que podría ser bastante razonable en fin ninguna lista de los mejores valores de cobre estaría completa sin esta compañía líder minera de prácticamente 90.000 millones disculpadme 74.000 millones de dólares de capitalización de mercado aunque esta empresa no se dedica como decíamos de manera exclusiva a la producción de cobre tiene operaciones de oro plata y otros metales también bastante menos conocidos el cobre es su principal motor a la hora de reportar los resultados trimestrales Freeport declaraba unos impresionantes ingresos de casi 23.000 millones de dólares el año pasado para el 2023 con unos márgenes del 8,1% en particular la empresa pronosticaba que los ingresos crecerían a un ritmo del 4,5% anual durante los próximos tres años en comparación del 4,1% de la industria metalúrgica y minera en su conjunto es decir Freeport cree que sus ingresos crecerán un 7% más rápido que sus competidores tiene su sede en Phoenix pero cuenta con operaciones y instalaciones en Nuevo México Colorado Sudamérica Indonesia muy expandida el valor actualmente acaba pagando un señor dividendo no sé cuánto estamos hablando a ver si lo podemos localizar FCX ahí lo tenemos en pantalla está pagando un 0,58% unos 60 céntimos por acción lo que equivale a bueno una rentabilidad sí no sé si tenemos aquí dividendo no nos da el dividendo en dólares pensé que nos daba el dividendo en dólares vamos con la siguiente compañía y es digamos otra la voy a llamar piedra otra compañía también muy arriesgada en mi opinión que es como estamos viendo Ivanhoe Electric no genera flujo de caja de acuerdo el flujo de caja que estamos viendo aquí es negativo tiene una deuda total en este caso sería caja y es bastante interesante porque tiene una capitalización de mercado de 1,5% y un EV de 1,39% de acuerdo pero bueno Ivanhoe es una empresa relativamente nueva además que de ganar dinero para los accionistas se creaba para proteger la cadena de suministro de metales importantes para la electrificación de la economía estadounidense eco cuenta con respaldo gubernamental a saber cobre, cobalto, níquel y platino materiales que como sabemos Estados Unidos quiere desengancharse de China uno de los aspectos más interesantes de la empresa es su tecnología patentada de prospección geofísica Typhoon este sistema Typhoon funciona analizando señales electromagnéticas que se proyectan en las profundidades de la tierra el sistema Typhoon está demostrando ser uno de los métodos más precisos para localizar cobre y otros minerales sulfurosos y lo hace a un coste mucho menor y con un impacto medioambiental bastante mínimo Ivanhoe Electric solo está generando alrededor de mil millones de dólares al trimestre en ingresos en este momento creo que lo podemos ver aquí me voy a salir para que lo podáis ver efectivamente ahora parece que está cayendo cuatro millones de dólares al año son un millón de dólares al trimestre pero hay que tener en cuenta que la empresa se fundaba en el 2020 es que si nos queremos ir durante los últimos cinco años no nos deja de hecho a ver si me puedo ir para atrás para atrás a partir de aquí no hay nada como vemos la acción tiene una capitalización del mercado alrededor de 1,47 mil millones de dólares y si queremos invertir en ella tenemos que pensar que es una inversión como os decía agresiva con un alto grado de riesgo y una volatilidad superior a la media quienes quieren aceptar estos riesgos disfrutarán de un gran potencial de rentabilidad excepcional a medida que Estados Unidos siga electrificando y defendiendo obviamente su independencia de estos minerales sobre China nos vamos ahora mismo con la compañía de minas de Buenaventura VVN también cotizando como vemos en Estados Unidos ahí la tenemos en pantalla capitalizando 4,35 enterprise value de 5,4 sí que sabemos que tiene una deuda de unos 650 millones apenas está generando un flujo de caja tiene aquí un rol negativo pero lo interesante obviamente como entenderéis no es esto bueno en fin esta es una empresa peruana con una capitalización bursátil de 4,35 mil millones de dólares a pesar de ser operaciones en Perú también cuenta con activos importantes en Estados Unidos Asia y Europa así que no es no es pequeñita 4 mil millones de dólares da para bastante el cobre es una fuente importante y creciente de ingresos y beneficios pero solo es uno de los metales que la empresa produce y vende también extrae oro, plata, zinc, plomo metales básicos y también industriales la empresa se diversifica aún más al operar un próspero negocio de generación y transmisión de energía así como una rentable correduría de seguros Wall Street se muestra muy optimista respecto al crecimiento de los ingresos de la empresa los analistas prevén unos ingresos de 927 millones de dólares para este año y esperan que la cifra aumenta en tolron 2,5% hasta los 915 millones de dólares en el 2025 acabando entonces ya con la última compañía y quizás bueno no sé cómo lo veréis una de las más interesantes que nos encontramos aquí First Quantum Minerals aquí la tenemos en pantalla como estamos viendo tiene deuda de 5 mil millones de dólares flujo de caja de 200 millones de dólares tiene ROIG positivo y si le sacamos esto tiene un EB Free Cash Flow de unos ¿qué puede ser esto? no lo sé bueno el yield es 1,28 como estábamos observando por cierto no lo he mencionado pero todas estas compañías cuando no acaban generando y tienen un flujo de caja negativo tiran de acciones emiten acciones como estamos viendo que sucede para financiarse y obviamente poder continuar con estas operaciones de otra manera pues no serían compañías públicas como decíamos la última a entrar en nuestra lista es First Quantum Minerals es una de las empresas más productivas de su tamaño en la industria metalúrgica y minera Wall Street espera que ingrese algo más de 4 mil millones de dólares en este 2024 es una cifra notable para una empresa con capitalización bursátil de 10 mil millones de casi 11 mil millones de dólares está muy centrada en la exploración y desarrollo además de producción de recursos de cobre pero también es un actor destacado como varias otras de níquel piritia zinc oro y plata tiene sede en Vancouver cuenta con instalaciones diversas con instalaciones en diversas jurisdicciones como Zambia Panamá Finlandia Turquía España y Australia la verdad es que cuando hablamos de Panamá pensamos que es un bueno y diferentes geografías podría darse que no me interesa adquirir este riesgo pero aparentemente en un informe de investigación fechado de hace prácticamente un mes varios analistas expresaban la creencia de que los inversores están siendo excesivamente pesimistas con respecto a la agitación política en Panamá los mismos creían que la acción tiene potencial para repuntar a medida que mejoren las cosas en ese país ahora mismo varios de ellos tienen una calificación de comprar en esta acción si le echamos un vistazo FQLBF FQL FQL First Quantum si me faltaba la otra F ahí la tenemos bueno ha tenido tiempos mejores como estamos observando pero la capacidad de revalorización es importante en estos momentos daros cuenta también que en el caso por ejemplo ahora en esta misma compañía está cotizando como FQLF es un ADR es un American Deposit Receipt es como si estuvierais comprando Alibaba no compráis la empresa Alibaba compráis un ADR de acuerdo la empresa también cotiza en la bolsa de Toronto con dólares canadienses y su símbolo es FM no sé si lo vamos a poder encontrar me imagino que sí si pones aquí FM First Quantum Minerals ahí la tenemos perfecto vale pues exactamente lo mismo bueno señores y señores y hasta aquí con el vídeo del cobre cómo se produce porque es interesante como inversión las empresas más interesantes y ahora me gustaría preguntaros tenéis posiciones de cobre estáis esperando a algo para adquirir posiciones de cobre estáis quizás esperando que tengamos una pequeña corrección en los futuros del cobre que como sabemos hace bastante que están subiendo porque hay una como decíamos una dislocación por así decirlo en el mercado de de esta materia prima de acuerdo o quizás simplemente pues estáis comprando cualquier tipo de acción de cobre porque estáis minando a largo plazo de verdad es que me parece muy interesante como os decía a largo plazo más allá de las posibles correcciones que nos podamos encontrar os interesa más compañías mineras productoras os interesa más compañías más grandes más pequeñas de cobre ¿tenéis ya alguna? como siempre dejádmelo saber en los comentarios es cierto tengo muchísima curiosidad por saber lo que pensáis como siempre espero que hayáis disfrutado de este vídeo si es así también dejádmelo sobre los comentarios para hacer más vídeos de este estilo y hoy nos despedimos deseándoles lo absolutamente mejor hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!